¡Dos, tres, dos! ¡Uno, tiempo! ¡Uno, tiempo! La verdad que me da igual campear o empezar, yo lo sé Porque en clasificatoria también empecé, igualmente gané Así que no me des una trapa suficiente Para rapear con sol y usar mi... Que no te cuerdas me acabarme y decís en tu discurso Entonces explícame por qué mierda de eso lo usas de recurso Si no te importaría, solamente rapearía Mejor callate, quédate como chusos El violonetiza, los pibes que sí te avisa Raperos van de prisa, solo soltamos risas y esquiva O como esquiles no perfiles, no me mire Chicos, que no me fío de los guachines Bueno, guacho, acá uso su microbio Sí, voy a empezar y agarré un poco por el discurso que voy a empezar Porque te voy a decir, tu cara de pelotudo es algo muy obvio Corta y que ya los hallamos todos Guacho, los ritmos de gano y de ton Guachines, que solamente sos un pobólico Muestren que te haces el cómic, todo eso soy un payaso disfrazado para una cómicón Sos una mierda, chaval, rescatate que sos re guachín Tremendo pa' un frito, un cachetazo y un flipa' por un gol Yo soy un payaso, sentamos sonrisa Yo quisiera congelarla, pero se me va deprisa Yo la esquiva, quizá lo escucho Son los murmullos de los pibes que están vendiendo bagullos Bueno, guacho, la verdad es que te cabe la rima Este como Clasti, la rima se la tomó de risa y acabó en la ruina Y la diferencia es que rapea y el que lo subestima A mí no me subestimé, vos no sabés cómo yo tiro la rima Se le va la sonrisa, me distece en sus socotes A mí también a veces me pinta lo triste La diferencia es que yo hago que no se note Que lo demás no me pienso juzgar Que solamente estén de lejos pensando qué les pasa Yo con una sonrisa feliz en mi plaza ¿Qué sé lo que te pasa? Quiso careta, congelar la sonrisa Yo no voy a cambiar mi jeta Yo sí tengo maceta, si le hable la receta Primo, tenemos letra Del néctar con esta, con las niñas que van directas Tiempo, cuidado la cuenta de 3, 2, 1 Replica general Sí, sí, gira para el otro lado Yeah, yeah Es que como para un drama por problema No muere drama en este tema Hoy lo hacemos sin sistema Conectamos los cables No quiero que me hablen el diablo En mi carne solo suelto esa mierda La cumbre que solamente de vos Son tremendo, tarado Está requebrado Conectan los cables Solo son otros empleados Esclavizados por el sistema Y después decir que no los seguimos Retarados Bueno, por una razón tu rima no arrasa Vos dijiste que estabas triste Y hacías feliz en tu plaza Entonces que no estás feliz en tu propia casa Yo no entiendo lo que se me dice Su rima no arrasa Si no arrasa ¿Por qué no va tan rápido? Los pibes estamos haciendo algo Dentro del ártico Sacamos frío Ellos pupilos Aprendan los precios en oído No voy a soltar el cable nunca más Bueno, me guacho Que solamente yo te voy a tirar la ría Que vos tenés problemas en tu casa No lo creo Yo lo tengo envidio Tu buena vida Yo la quiero Que la mía es porquería Bueno, guacho La verdad que tengo que explicar Todos tenemos nuestros problemas en la casa Pero yo no lo quiero caretear Tampoco lo quiero contar Porque tu opinión nunca me va a importar Es la diferencia Al que te lo puede explicar Soy dos sordos A lo que no entiendes Los problemas en casa Al patio de la plaza Nunca se traen Y les contienen Yo chicos Y que yo lo entiene El corte llena Le seco mis plebes Estos mambos de tu casa Vos no los querés contar Eso, eso O solo que no querés aceptar Que estás mal Solamente fingís Estar feliz Cuando vos no plebís Se quedó para tradecir Se lo juro Los mambos de la casa Yo me los guardo para mis canciones No para que opinen estos sí O me guacho en mis oraciones La diferencia es que yo te lo unico Tengo que ganar Porque así le puedo pegar Una cachetada a Gris El aplauso El tiempo Curada la cuenta De tres, dos, uno El réplica entre One Night y Wally Un aplauso para Kenny Rappiando yo no lo dudo Mataron a Kenny Y parece que renació Pero en forma de pelotudo Por chiste Rappiando yo hago el corte Este rapero no tiene aporte Este es mi corte Agua dos años No muere esos par Que nos hace daño Chico Voles de caño Así me explico Hacemos acto En el barrio Pistando ese acto El factor que te falta Desde chico Bueno Guacho La verdad que yo lo digo Vol de caño La patada Junto en la Pierna por atrevid Rappiando yo no te convido Yo no quiero que me golpe la canilla Y yo raperos van a silla Demasiado despacio Pisa en el espacio Nos perdimos por la brisa Improvisa Es como el don va de pis ¿Te das cuenta guacho? Capiro la remera Yo no estoy atilla Yo tengo flow de buena madera Son cosas de primavera De primera Rappiando tiro mis barras enteras Mamera Pa' afuera El verano no es exacto Salimos del áctico Y ahora está El invierno es nuestro pacto El calor sale desde Efectivo Si corres por mi pena No hay problema Porque vale mi interior Tiempo Un aplauso Cuidado la cuenta Tres, dos, uno Churamos los cabros Volvimos al principio No somos uno a nadie Tenemos el don y el vicio Los vicios No son mis propios beneficios Por eso estoy acutando cuentas Y tirando desde el futuro Yo te digo verbos de improvisación Vosotros nadie Pero nadie tiene este don Como yo ¿No yo? Ja Rapeando yo soy mejor No mejoro Este es un bobo Rapeando es peor Primera que educación Nadie es mejor que nadie Te lo ocupo como Sabes, pero en realidad Yo tengo el don Porque lo mantengo Chicos, si lo tengo Hoy te voy a apreciar Y por eso te escupo Mi mierda Es tu criterio Bueno, guacho ¿Te das cuenta? Ja Si no te enteraste Guacho La verdad No te enteraste Está rapeando mal Sobre el contraste Nadie es mejor que nadie Te arrepentiste Cuando me escuchaste Estoy rapeando sobre el contraste Vos rapeas pa'l traste Chico Yo te lo explico Sin problema Hoy replico Y tengo equipo Con mis venas Y te insisto No voy pa' problema Pero el problema Me lleva Algo yo te hago recordar Vos hablaste de las tentaciones Si hace frío en verano Porque yo no te puedo ganar Yo rapeo por mí No por los demás Me da gracia tu rap A mí me abrió la naturaleza Si es frío No amo en esa Así pa'l culo La anunidad O tu tinesa Si no tienes su chileza La carta sobre la mesa El alfdad Abrió el grosario Para su casa Bueno, te trabaste guacho La verdad Con mucho nivel Yo ya gané Pero te felicito Rapeaste bien Te lo digo La verdad Porque te lo aclaré Pero está muy bueno Perdiste Pero dando mucho nivel Tiempo Un aplauso Gente La psicológica Mío Pasa One Night Un aplauso Un aplauso